Ella no quiere saber nada del amor Para hacer peli no ocupa carro De decepciones está cansada Porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco Y solo quiere diversión No hay quien no salga con amigas Que no falten ocho de tequila No ocupa permisos pa' llegar de madrugada Autorza tacones y se pone minifalda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canica que bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa Y como dijo el tigre con papoy Posa la poza Cuando el señor no quiere saber del amor Y para hacer peli no ocupa cabrón De decepciones está cansada Porque le ha ido de la patada Ella no se ve vestida de blanco Y solo quiere diversión No hay quien no salga con amigas Que no falten ocho de tequila No ocupa permisos pa' llegar de madrugada Autorza tacones y se pone minifalda No trae corona, mejor se las toma No da explicaciones de lo que hace con su vida Con ella se aplica más canica que bonita Se manda sola, ya nadie le borra esa sonrisa HMO Musical Y este es su compa Moisés Maldonado ¡Cabrón!